¡Suscríbete al canal! No le veo la diferencia de una sala, una clasificatoria A mí perder puntos no me interesa Lo que sí me interesa es entrenar Para pues siempre jugar como a mí me gusta Entonces pues nada, véanse el video Los amo con todo mi corazón y disfruta el video Ahí viene un dúo, vienen dos dúos Ay, Jocelyn, estamos más muertos, yo caí mal No, Jocelyn, ya vale Tengo un botequín, una culata ¡Ay, un pendejo! ¡Cállate, cállate! ¡Ahí está arriba! ¿Arriba de dónde? ¿En el segundo piso? Arriba, arriba, sí No tengo arma, eh, me están disparando por atrás ¿Qué hago? No tengo ni un arma, voy a ir a... Amor, tengo ayuda Acá, 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 acá ¡Ay, buenísimo, Jocelyn, me cagué! ¡Hazle motes! No hice nada yo No, ¿para qué? ¡Cállate! No sé ¡Hazle! ¿Eso qué fue? Estamos contigo ahora ¿Lo mataste? ¡Ajá, pero no! ¡Eso bien, eso bien! ¡Ay, pero yo, Jocelyn! ¡A cinco piro! ¡Hazle a la vista! ¡Ena, no! Ahí te dejo el... Ahí te dejo el... ¡Ah, bueno, bueno! Sí, sí, eso, eso, eso ¡Ah, cago! Dame una pared, ven, que yo sé que tú tienes Mira, mira, ahí hay ¡Ah, ya, 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 ya! Ya, ya, lo veo, lo veo ¡Ay, Jocelyn! Bueno, encima, Jocelyn, hay gente en la iglesia Ten, ahí te lo dejé, ten Hay gente en la iglesia Cuidado, te disparan y te matan Sí, ya lo vi, mi amor, gracias Yo creo que estás solo, yo creo que estás solo Ah, no, no, ahí está con la dos Son dos, son dos Sí, 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 sí Dos y dos son cuatro y dos Son seis y dos son No, yo, 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 diez y seis ¡Jocelyn, no te quedas bien! No, estoy luchando ¡Ay, no! No, 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 no Pero, ¿y por qué me siguen, pues? Me van a querer ruchar, sí, me están ruchando, están ruchando, están ruchando, están ruchando No, se puso el bicho, la hija de su puta madre ¡Ay, yo pensaba que tenía la escopeta! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, no sé cómo estoy vivo Pero estoy vivo, que es lo importante Ahí está la otra bien tocada, amor Pensaba que tenía la escopeta y le pegué un one ball con la XM8 ¿Qué puedes creer? Me tumbé a uno, me falta uno ¡No, amor! Me basta curar uno Me basta uno Ahí está bien tocada la otra, dale, está un besito Sí, sí ¡Ay! ¡Ay, qué hago! ¿Qué hago? ¡Fa da un besito! No dejes que se cure No se lo esperaba, nadie se lo espera, es que soy el mejor de todo el mundo entero Pero, ajá, yo qué hago Voy a caer en mi loot Porque, ajá, bro, la vida ¡Ay, ay, ay, viene un carro! ¡Vamos, Dios mío, viene un carro! ¡No tengo paredes, amor! ¡No tengo paredes! ¡Ay, ay, ay! Que venga, que venga, que venga Que venga, yo recibo con una escopeta en el cerebro ¡Ay, ay, ay! ¡A que viene! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Ay, ay! ¡Pande! ¡Ay, se tiro, se tiro, se tiro uno! Uy, se me fue, se me fue Y tiene paredes, yo no tengo ¿Cómo la ves? Me está haciendo a mitad, pero... ¡Vamos, que voy a caer! ¡No! ¡Lizelina, me van a matar! ¡Lizelina, me van a matar! Ven, ya estoy yendo Está la tiraleza ¡Ay, se está yendo, se está yendo! ¡Le pegué 132! ¡Corre, corre para allá arriba! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Corre para arriba a tu derecha por la Tres María! ¡A mi derecho! ¡Allá va, allá va! ¡Tres María! ¡Amor! ¡Dios mío, yo no sé de qué me estás hablando! Eso, eso, más para tu derecha Más para tu derecha Más para tu derecha Está súper bajito Nada más tienes que partir las patas ¡Wenis! ¡Ah, no, no, tú no! ¿Sí? ¿Lo mataste o no? Sí, sí, pilló Sí, ¿o quién tú? Miren, viene subiendo un pendejo, gente Yo no estoy grabando Y la pendeja apuntándome Ven, ven, cóbrete ¡No me paredes! Te voy a hacer una pregunta Y me la contestas Si me la contestas bien A ver En lo que pasa el daño Ajá Voy a la pregunta Si me la contestas bien Te doy dos paredes Ajá A ver ¿Cuánto es? Ocho más cinco Tres ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! No, para que me laves Yo te la beso, eh A ti te la beso toda Estoy pendejo Yo es que de verdad Quería la pared, ve Y yo haciendo mi cálculo mental super raro Sí, te tardaste, o sea, de verdad, no Hay que matar primero a TheClock Hola, está usando el LadySpyter Tengo que matar primero a la puso pared Voy a matar primero a TheClock Porque TheClock está todo como una ratita por acá escondido Uy, hay gente en Factory, amor Vamos a matar mejor al TheFactory Pero espérate, espérate que yo fui hasta acá No, 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 no Me lo bajé, me lo bajé, me lo bajé Me lo bajé, me lo bajé El TheFactory El de acá es TheClock Pero lo va a revivir Yo sé Dispara, no sé, algo No, ya llegó No, ya llegó Van a matar Me, fue el que me mataron fue a mí No, iba bien la partida Ay, yo te llamo Están todos idiotas Y ponle una pared que se atore Y le das por las patas Ay Ajá Ajá Ay, lo mataron Ay, pero me voy a matar a mí también Corre, corre Corre, perra Corre, perra Corre, te escondes Y ya después sales al final Cuando te den tres Espérate que yo tengo Sony Y ellos no tienen Sony Van a salir, amor Si me bajan uno Me quedo Sí, sí El otro, mi amor Luego remata Oye, esa amarillenta tan rica Te elimina Te elimina Ay, qué buena La hice bien, ¿no? La hice bien, ¿no? La hice bien, ¿no? Sí, sí, ya Ay Cálmate un rato Estoy muy nerviosa O sea, te lo juro Me están desmulando las manos Ay, ya Yo sabía que había ando Y puse una pared Y no sé, puse Mira lo que me mató No sé, puse Mala, vino un buen de gente Ay, yo me tiré super mal No sé por qué Dejadme me maten Uy, ahora sí Vino bastante gente Y yo Con la peor caída Me bajaron unos ojo Yoselino Protégeme Porque de verdad que Ay, no Ya estoy muerto Me lo bajé por sapo En la vida No hay que ser sapo Ya Ay, me lo bajé de nuevo Yoselino Me van a matar Necesito tu ayuda Estoy ruchando ¿Ah? Estoy ruchando Espérame, espérame Bueno, vamos, vamos Que el otro está por aquí Mírame El otro también me dieron el kill Uy, buena, buena, buena Yoselino El otro creo que Bueno, ya no Creo que agarre Sí, sí, sí Ah, no, no, no Ay, Yoselin Yo no tengo Yo no Me van a matar Me van a matar Está aquí en el ¿Dónde está? Ay, lo bajé Soy el mejor del mundo A veces le metió 143 Y se le volvió con una pared Espérate que necesito El ar Esta tiene una espada Uy, tiene una M10 Mejor todavía Se está echando para atrás Vamos, vamos Sí, se me laggeó ahí Vamos a perseguirlo Tengo dos paredes ¿Tú cuántas tienes? Tengo una Yo voy por la derecha Y tú por la izquierda Ok Creo que ya lo mataron Yo lo maté Y hasta aquí Mira el puerto de Joaquín Todo tranquilo Entonces, estamos allá abajo Yo quiero Invito en men Yo diría que ellos Sí se encuentran Pero no No No, mira de atrás No lo bajé Te reviento la pared Mi amor Me lo iba a dejar pisado Y de acá ¿Por qué me está molestando? Ay ¿De dónde Juan Carlos, chupapija? Eh, de 30 Ya, 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 ya lo vi Ya, ya lo vi Ay, cariño Amor, sí Caile, caile mi amor Yo voy Y paramos Una, dos y tres Hola Me bajé a uno Tiene gente, amor Sí, aquí, mira, está bien tocado Ajá, pero bro, ya ¿Cómo que ya? Ay, me equivoqué de granada, pendeja que soy Está bien tocado, mi amor Ya se tuvo que haber curado ¡Hala! Sí, estaba tocado, estaba tocado La verdad que estaba tocado, pero... Tocada tiene las nalgas de mí ¿Te lo bajaste? Sí, mi amor Ahí te va otro Le quité 54 82, pero entonces esta escopeta, ¿qué le pasa? Ahí, pero entonces... Bueno... Ahí enfrente hay más gente, amor Sí, quedó ese dúo, yo supongo que es un dúo, ¿no? ¿Cuántos botiquines tienes? Tengo siete, ¿quieres? Dame, dame, sí, dame dos Hay uno en la piedra, creo, y otro allá en la antena Sí, uno en la piedra y uno en la antena Eso, uno y uno Y si yo me asumo, va a ver qué es lo que Está viniendo, está viniendo Están rushando, no importa Se te mienten a la pared Si nos tiran granada y nos morirá Otra vez, se la voy a reventar ¿Están rushando o no? No, no, bro. Todavía yo. ¡Órale, pendejo! ¡Te lo bajaste, amor! ¡De verdad! ¡Mamor, eres la huijura! ¡La chingada! ¡¿Qué?! ¡Ey, yo no! ¡¿Qué?! ¡Juselino, insano! ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo bajaste si tú no podías? ¿Qué? ¿Por qué no podías? ¿Qué? ¿Ah? ¡Sospechoso! ¿Quién te está dando la cuenta? ¿Quién te está dando la cuenta? ¿Quién te está dando la cuenta? Entonces, ¿qué?